Caballero, tengo una preocupación ¿Qué te pasa, papi? Mi mujer se quiere abrir un OnlyFan De que me lo abro o me lo abro Todo el mundo lo está haciendo El billete está corriendo y no quiere quedarse atrás Hay que estar en la última Honey, se tiene OnlyFan, si confesó Esa es la mía Que cien mil cabillas ella facturó Mucho boni Y eso a ella la ha ilusionado Y mi jeba se ha empeñado en abrirse su OnlyFan Ya me lo abrí Le tiré unas fotos sexy, la subió a su OnlyFan Pero nadie se suscribe y ni un dólar le dan Y eso que la membresía Para ti, ¿ca? Estado 96 Una ganga, muchacho Me parece que su cuerpo Nadie aquí la quiere ver ¡Qué tristeza! Al final ella lo tuvo que cerrar ¿Qué remedio? Mejor que nadie se ha suscrito a su OnlyFan Creo que si no le operó Ese cuerpo puñetero Está jodido el OnlyFan Tú no vas pa' eso, mami